Entero. Completo. Total. Incondicionado. Absoluto. Definición de absoluto de la web definición.de Derivada del latín absolutus, la noción de absoluto se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de independiente, ilimitado y que no da lugar a puntos medios. Algo absoluto existe por sí mismo y se caracteriza por ser entero, completo y total, ya que es incondicionado. Cuando una opinión o un juicio se describen como absolutos, por ejemplo, se destacan por ser terminantes, decisivos y categóricos. Una magnitud absoluta, en cambio, es aquella que se calcula a partir de un valor cero que, en realidad, representa la falta de la magnitud en cuestión. Como en estos ejemplos, la palabra absoluto se aplica a diversos términos. Un adjetivo numeral absoluto, en este marco, identifica a un adjetivo cardinal. Por otra parte, una sustancia química líquida absoluta tiene la particularidad de carecer de agua y de estar libre de impurezas. En metafísica, lo absoluto es aquello que es por sí mismo, es decir, que no está sujeto a nada, ya que no posee relación con otra realidad. En matemáticas, el valor absoluto de un número real consiste en su valor numérico, pero despojado de su respectivo signo. Por ejemplo, 5 es el valor absoluto de 5 y de menos 5. Por último, podemos mencionar que la monarquía absoluta es una modalidad de gobierno del absolutismo, en la cual no se contempla la división de poderes y la autoridad es ejercida por una única persona. El monarca de este régimen ocupa su trono de manera vitalicia y ostenta un poder hereditario, es decir, cuando muera, su hijo ocupará su lugar. Oído absoluto Esta palabra a menudo se relaciona con el concepto de oído absoluto que indica un conocimiento tal de los sonidos que permite identificar los nombres de las notas con solo escucharlas, así como reproducirlas sin necesidad de una guía. Como ocurre con muchas otras habilidades especiales, es difícil determinar si se trata de algo que se puede aprender o de una cuestión innata. Por otro lado, hay personas que al poco tiempo de comenzar sus estudios musicales comienzan a demostrar esta facilidad, mientras que grandes artistas con carreras de décadas dependen de un instrumento para ubicarse en una escala. El universo de la música es muy amplio y diverso, y en él coexisten personas que practican muchas horas al día o que estudian durante años antes de dar su primer recital, con otras que reniegan de la técnica y la disciplina. El concepto de pianista, cantante o incluso violinista puede tener muchas formas diferentes, dependiendo del estilo al que se dediquen, la forma en que ejecuten el instrumento, el tipo de educación que hayan recibido, etc. Sin embargo, cualquier artista, sea un estudioso o un talento natural en bruto, puede tener oído absoluto. Soprano absoluta Las cantantes de ópera suelen ser relacionadas con divas caprichosas que visten abrigos caros y viajan en limusín. También es común asociarlas con el exceso de peso, y todo esto puede ser cierto en algunos casos, como para cualquier otro tipo de persona, pero la verdad, detrás de estas profesionales, es que dedican muchos años a perfeccionar sus voces y al estudio de la teoría musical. Leer partituras es mucho más que reconocer las melodías impresas en ellas. El verdadero músico es capaz de ver el mensaje que el compositor intentó comunicar, la razón por la que escogió una u otra tonalidad, las posibles fuentes de inspiración que lo impulsaron a reunir las notas de esa forma determinada. Luego de ese proceso de observación, ayudado en el mejor de los casos por la intuición y la musicalidad natural en cada persona, llega el momento de la ejecución. Y una vez más, una buena soprano es mucho más que alguien con un rango vocal extenso. De hecho, la extensión de la voz es, en parte, producto del estudio y la práctica. Será la fidelidad con que reproduzca los pasajes más complejos, el buen gusto con que utilice las diferentes intensidades, el control que tenga sobre los cambios de ritmo y la afinación, entre otros tantos parámetros, lo que la gente evaluará para formar su propia imagen de la cantante. No existe mayor calificativo en la ópera que el de soprano absoluta. Indica que, de acuerdo a la percepción del público y de los músicos que hayan trabajado con ella, se trata de una mujer capaz de abarcar obras escritas para cualquier tipo de voz, como ser dramática, lírica o de coloratura. El concepto suele también hacer referencia a la extensión vocal, denotando la coexistencia de todos los tipos de cuerdas soprano, mezcho-soprano y contralto. En ambos casos se trata de una idea sobredimensionada de una artista y producto del fanatismo, ya que la voz es el instrumento más complejo y variado y sería imposible que una sola persona reuniera todas las características y las habilidades. Y mañana, más palabras de este fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!